Y para conocer detalles de por qué están hoy aquí, vamos a hablar con Lourdes Villalba. Ella es vicepresidenta del Sindicato de Trabajadores del Hospital de Clínicas. Lourdes, queremos que nos comentes por qué están hoy aquí. Así es, estamos aquí. Estamos esperando las respuestas de la máxima autoridad, que es el rector, que va a estar acompañando un pedido oficial que envió la Facultad de Ciencias Médicas para que podamos mejorar las condiciones laborales a todos los compañeros de personal de la salud. Principalmente para desprecarizar a los compañeros contratados, nivelar a los profesionales que están trabajando en los distintos servicios del hospital y también exigiendo también un cumplimiento de contrato colectivo. En un hospital se trabaja 365 días del año, no se tiene Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, tienen que estar, tenemos que estar de guardia, resguardando la salud de nuestra población. Por lo tanto, exigimos al ministro de Hacienda que tenga una consideración especial y principalmente que pueda quitar esos recursos malhabidos de todos esos corruptos que ahora se están peticionando para poder invertir otra vez a la salud y a la educación. ¿Será que nos puedes explicar? Bueno, hoy tiene que tratar el consejo, de hecho, las autoridades de la UNA, el pedido que ustedes están haciendo. ¿Hay un plazo para esto? ¿Ellos tienen que remitir esa adenda de Hacienda? ¿Cómo funciona? Así es. Hoy es el último día prácticamente que tenemos para poder entrar al Ministerio de Hacienda como proyecto de adenda. Y por eso estamos ansiosos acá esperando ya una respuesta favorable de los consejos directivos del Consejo Superior de la Comisión de Presupuesto de la UNA. Y ellos tienen que dar un ok para que el rector firme ese pedido de adenda al Ministerio de Hacienda. Y espero que hoy podamos tener ya y llevar un resultado favorable a todos los compañeros que nos están aguardando en las distintas salas del hospital. Muchas gracias. Queremos conversar también con Derlis Torres, también representante de los trabajadores, para que nos explique, bueno, Derlis, ¿cuántas personas son las que van a poder ser, digamos, beneficiadas en cuanto a la cuestión salarial, cumplimiento del contrato colectivo, en caso de que se dé esta aprobación de los 28 mil millones de guaraníes que están pidiendo? Sí, ahora mismo 475 compañeros van a pasar a planilla permanente, 700 compañeros profesionales que van a ser recategorizados y más de 5 mil funcionarios que les corresponde el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo. Estamos mirando una gran cantidad de funcionarios que son profesionales, que están tanto en la parte blanco, tanto administrativo, que van a percibir desde 2007 desbasado en lo que es el contrato colectivo y algunas ítems que nos están cumpliendo con nosotros, como el plus nocturno que nunca se cobró dentro del hospital de clínica, en otras entidades sí se cobra, el título académico que solamente cobramos una vez al año, mientras en otras hospitales, otras instituciones se cobra un millón y medio a un millón todos los meses. Muchas gracias, Derlis. Queremos hablar también con Carmen, Claudia Aquino. Vos trabajas en el sector de lavandería, según nos estás explicando, ¿cómo es el día a día y el trabajo? ¿Qué es lo que estás reclamando? Nosotros procesamos la ropa de todo el hospital. Más de 1.200 kilos diarios, como ustedes sabrán, esa ropa sucia trae su contaminación correspondiente. El 90% de lavandería somos contratados con más de 7 años de antigüedad. Nosotros percibimos un salario de 2 millones sin ningún beneficio, que sería insalubridad, seguro médico, bonificación familiar. Nosotros eso no recibimos y estamos trabajando de manera insalubre, muchas veces sin los insumos necesarios por la falta de presupuesto. Nosotros por eso estamos exigiendo a las autoridades, tanto al rectorado como al ministro de Hacienda, al mismo presidente de la República, para que se sensibilice de nuestra situación. Percibimos un salario que ni siquiera llega al mínimo. El año pasado, gracias a la que se realizó, nos aumentaron 200.000, porque 1.800.000 nomás estábamos cobrando. ¿Cuántos años hace que vos estás esperando tu nombramiento? ¿Hace cuánto que estás como contratada? Siete años. ¿Con ese sueldo que referías? Con ese sueldo. Con 2 millones que a partir de este enero empezaron a pagarnos. ¿Vos tenés IPS, algún tipo de seguro médico? Nada. Solamente ese sueldo, vamos a decirle, solamente eso nos cobramos. Nada más. En esa misma situación tenemos compañeros de mantenimiento que reciclan, que están tocando la basura patológica, que están los peones de patio que se les dice, los de mantenimiento que hacen reparaciones, tanto de las cantarillas como de los propios servicios, ¿verdad? Y ellos también están percibiendo solamente ese sueldo. Tenemos también enfermeras, licenciados que nos fueron recategorizados, que están contratados solamente con ese salario de 2 millones. El sueldo es igual para todos los contratados ahí en el hospital de clínicas. Lo que nos refería también Claudia Aquino, ella es una de las personas contratadas.